Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Hoy vamos a jugar con armas de un solo color Ahora diré a la gente, Enrique, y esta idea Esta idea, chicos, la tuve hace muchísimos años en Pixel Gun Hace como 5 o 6 años Y he dicho, vamos a jugar, que igual es divertido en el PC Y vamos a jugar con armas que hace tiempo que no juego con ellas Porque son armas amarillas Vamos a jugar con las armas de color amarillo Otro día puedo hacer otro color, el que vosotros me digáis Enrique, juega con las armas de color negro Hostia, habrán armas de color negro en el juego Suficientes como para melee, principal, apoyo Bueno, no lo sé Pero bueno, chicos, antes de eso dejad muchísimos likes Porque ya se viene mañana Creo que es mañana El pase de batalla, el evento seguramente un poco más tarde Todo lo nuevo, o sea, macho, cosas nuevas Vale chicos, ya tengo las armas equipadas amarillas Y tengo que decir una cosa La paliza que me van a meter aquí Creo que, hostias, ¿qué es esto? Vale chicos, atentos La paliza que me van a meter aquí Creo que es una paliza que no es completamente ni normal Es decir Niño, déjame que te amade Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto No sé ni lo que estoy haciendo Vale, empezamos chicos Con la primera arma amarilla Que es la más top que tengo equipada ahora mismo O sea, la más top es amigo de oro ahora mismo O sea, el resto es... Madre mía Es una cosa imposible de poder jugar con ello Pero vamos a intentarlo Sin más Hay gente muy top Hay que tener muchísimo cuidado Que aquí la gente te puede reventar un segundo De hecho hay gente que tiene hasta el arma del pase de batalla Sí, tú no te mueras, niño Tú, déjame que... Tú no te mueras Tú quédate ahí tranquilito Y tú ponte el invisible Que eso también está... Esto está de moda Bueno Eh... Estos dos vídeos, chicos Los hacía yo antiguamente O sea, antiguamente Para que os hagáis una idea Los argumentos eran muy complicados ¿Vale? O sea, y yo sacaba todos los días vídeos Os lo recuerdo Con diferentes argumentos O sea, yo creo que soy una locura De persona haciendo vídeos Porque saco muchísimos Y con diferentes argumentos Antiguamente Me inventaba cada cosa Que decís No puede ser Porque es que antiguamente Era incluso más complicado que ahora, chicos ¿Sabéis por qué? Porque antiguamente No estaba lo de... No estaba lo de... Lo de que pasa un día Y te hay un montón de cosas nuevas Lo de que pasa no sé qué Y un evento de no sé cuánto Lo de que... ¿Sabéis? Un challenge de no sé qué Es que era imposible Antiguamente no había absolutamente nada No había ni pases de batalla O sea, imagínate Cuando yo hacía estas cosas No había ni pases de batalla, chicos O sea, que la gente vive en el presente Y no se acuerda ya De que Pizzle Gun No tenía mascotas Objetos Pases de batalla Eventos Cosas online Cosas de la comunidad Discord Redes sociales No tenían nada, ¿eh? O sea, no existía Prácticamente Y mira lo que han conseguido O sea, es increíble, ¿eh? Pero bueno El caso, chicos Es que en ese mundo En el que no había absolutamente nada De contenido Yo me creaba cada contenido Armas de colores Jugando solo con armas De banderas de Latinoamérica No es coña, ¿eh? O sea, jugando también con... ¿Qué más, chicos? O sea, me inventaba cada cosa O sea, en mi canal hay vídeos Incluso jugando con Hello Kitty Con la skin de Hello Kitty Y armas como tipo Hello Kitty No es coña, ¿eh? O sea, no me lo he inventado Mira, 54 kills Que me pongan con gente Que hace 200 kills Eso sería muy bonito, la verdad Que saquen una actualización aposta A propósito Un parche para el juego Que sea Que mi cuenta la banen Hacía gente De más de 70 kills Para arriba Y ya sería El mejor juego que he visto Buah Sería maravilloso, ¿eh, chicos? Que cada partida que juegue Cada partida que yo entro Haga gente de 60 kills Eso es muy bonito, la verdad Bueno, va El caso Eh, armas amarillas Bueno, pues aquí tenemos la primera, chicos Segunda arma amarilla ¿Eh? La gente estará diciendo Enrique, pero esto es amarillo Hombre Es que no voy a encontrar Armas amarillas 100% Alguna habrá Que sea amarilla Pero no muy amarilla ¿Me entendéis, chicos? Tampoco, joder Es que es muy complicado Pero, oye Esta arma Me tenés recuerdos a mí, ¿eh? Es que, tío Las armas de Navidad En este videojuego No son como muy guays O sea Bueno, matalo, matalo, matalo Matalo, niño Joder Bueno Esta arma a mí me Me gustaba muchísimo Chicos Es divertida Mola Su ruidito mola Cuando disparas Eh Es súper complicada Eso también es cierto No vamos a andar mintiendo De hecho, no sé ni lo que estoy haciendo Ahora mismo Estoy disparando por disparar Lanza ondas, tío Y es que te quedo Me quedo completamente loco, ¿eh? Estas son armas muy antiguas, ¿eh? Para quien no lo sepa O sea Estas son armas muy, muy, muy Muy antiguas Vale Ah, otra cosa, chicos Tienes que dejar muchos likes En primer lugar Porque sí Eso es muy importante El porque sí Siempre ha sido muy importante En un canal Pero en segundo lugar ¿Vale? Porque aparte que se vienen Las cosas nuevas De Pixel Gun Como el pase de batalla Las armas Los eventos Las cositas que voy a subir yo La rotación de mapas Un montón de cosas Aparte de eso Tío Macho, que se viene Niña Puedes quedarte quieta Que corres un montón Se viene, chicos ¿Sabéis el qué? Se viene la nueva serie Que voy a hacer una nueva serie, macho Tienes que apoyarlo mucho, ¿eh? Si no, no puedo hacer más series, chicos Porque yo soy una persona Que si no me dan like Me da pereza En plan Es en plan ¿Para qué coño estoy haciendo yo esto entonces? Si yo podría hacer lo que me dé la gana O sea, ¿me entendéis? O sea, yo tengo que notar Que el esfuerzo vale la pena Si no Me quedo jugando al Al diablo, ¿eh? O al Wo Atentos todos Que hoy en día Nadie se aburre Y hay millones de cosas para elegir Y yo podría elegir lo que me dé la gana Así que Por eso digo, chicos Apoyad mucho los vídeos Atentos Siguiente arma amarilla Esto es amarillo, tío Esta arma, chicos Me cago en su Quita ya la torreta de mierda, niño Quita ya cada que coño esto Bueno Esta arma, chicos Para que no lo sepa A mí no me gustan las armas de correr Hacia adelante Nunca me han gustado Aunque ahora En el PC Sí En el PC me han gustado Un poquito más En el móvil era donde no me gustaban ¿Por qué? Porque en el móvil, tío Tiene que estar apuntando Mientras dispara O sea, es que no Lo siento, pero que no O sea, que no cuela, tío Lo siento O sea, no cuela Entonces Tiene que estar apuntando Al mismo tiempo que soltando el botón Para matar Eso en el móvil no iba a ocurrir O sea, era algo bastante complicado Y no me No me daba la gana Pero en PC Mira, mira, mira En PC Está guapo, ¿eh? Ah, en PC, tío Hay algo, hay algo En PC hay algo Que hace que esté un poquito mejor Un poquito mejor Por lo tanto Boom Por lo tanto, estas armas Esta arma que estáis viendo en pantalla A mí en PC me gusta un poquito, chicos Tengo que admitirlo Me mola Me mola un poquito Mira, sí Muérete, niño Entonces, claro Me gusta y encima Esta skin siempre tuvo O sea, esta arma, chicos Siempre tuvo skins muy bonitas O sea, esta y la que tiene secundaria Molan un montón Así que ya digo He aprovechado y ya digo Arma amarilla Aquí tenemos una arma amarilla Y ya está Y ese es el argumento, básicamente, chicos De lo que acabáis de ver O sea, sin más He elegido esta arma por eso No había muchas armas amarillas tampoco, ¿eh? Era muy complicado el vídeo, chicos Madre mía Aquí Parisa le estoy invitando a la gente ¡Pum! ¡Ut, diz! Pues no había muchas armas amarillas, chicos Habían algunas No muchas Pero algunas La que más me gusta de todas las armas amarillas De las tres que he probado, chicos Es la de correr y esta, tío Pero es que, amigo de oro Es muy nostálgica, ¿eh, chicos? Es como muy nostálgica, amigo de oro, tío Pregunto, ¿eh? No es como una de las... Joder, macho Deja de correr y de hacer una ardilla, tío Es que este mapa es una mierda No puedes apuntar bien Porque la gente se esconde No es que se esconda Es que se meten sin querer Dentro de las piezas de ajedrez Y no las veo Otra persona Otra partida de 40 kills ¡Bien! No me decepciona nunca Pixel Gun, tío Tú sigue así Tú méteme en partidas de muchísimas kills Méteme más O sea, por favor Mira Vamos a jugar esta Y que aquí haya, por ejemplo Un tío de 70 kills Eso también me gustaría mucho Así yo Me matan todo el rato El gameplay queda peor Y yo soy más feliz, macho Por Dios Venga, siguiente arma, chicos Atentos Tenemos esto de aquí Más amarillo que esto No hay nada Ah, ¿qué otro color queréis que juegue de armas? Dejadme en los comentarios, chicos Colores O vuestro color favorito A mí Si yo quiero leer cosas O sea, si yo lo que hago es leer vuestros comentarios Y tampoco... O sea, los leo todos Eso está claro Por lo tanto, dejadme vuestras cosas ahí Lo que queráis A ver, atentos Bueno, atentos nada Me tengo una hostia A través de la pared ¿Cómo no? O sea, que voy a dejar de ver mis vídeos O sea, de copiar mis vídeos O sea, hice un vídeo solo para mostrar Que esta arma está rotísima Y que está guapa Pero no la compréis vosotros, niños Joder, macho De verdad, eh Atentos todos Ay, Dios mío Esta arma es imposible de matar, eh Está guapa, pero esta arma Yo no mato a nadie, eh O sea, a mí esta arma me gusta mucho No voy a mentir Pero yo con esto no mato Hostia, pero el arma Siento que es... Hostias Que te quedas sin munición En menos de dos segundos Muy bien 14 Chicos, una pregunta Me van a contratar a mí en Pixel Gun Para trabajar Porque, tío Hay tantas cosas que tienen que reparar Es que hasta esta gilipollez Yo ya la repararía hoy O sea, yo hoy metería un parche en el juego A ver, a la gente entreguida ¿A qué te refieres? Sí, un parche De 5 kilobytes De estos O sea, muy poquito Menos que una fotografía Que ocupe menos que una foto O sea, una mierda de parche Ya dirás ¿Para qué? ¿Para meterle esta arma más munición? Esta arma no puede tener 14 balas de mierda Tiene que tener 22 como mínimo O sea, 14 ¿Pero qué 14? Si dispara súper rápido Se gastan prontísimo Pues yo metería una actualización Hoy mismo O sea De esas actualizaciones que no se ven Chicos, invisibles No me refiero a esas que tenéis que actualizar vuestro juego No, no, tranquilos Una pasiva de estas ¿Cómo se llama? Que es muy pequeñita Que es tan pequeñita Que tú lo descargas sin darte cuenta Pues yo la metería Hoy repararía esta mierda 14 balas 14 mierdas O sea, necesitan gente trabajando ya, eh Que juegue Gente que juegue videojuego No gente que trabaje en el videojuego No lo mismo O sea, créanme Entonces, bueno Pues nada Supongo que tendrá Veradesters Supongo que tendrá Alguien que han probado las armas Y les habrán dicho No, no, no 14 está muy bien Dejadlo así 14 está muy bien Qué vergüenza, macho 14 balas y esta arma, chaval Pero bueno Que no me contraten Que yo arreglo cosas Pero bueno Porque para meter cosas Evidentemente no estoy preparado Porque yo soy muy loco Yo metería de todo No te jode Y eso no se puede hacer Eso es trabajo, ¿eh? Y mucho dinero Yo diría Bueno, pues un creador de mapas de la comunidad Sí, claro No te jode Pues claro que estaría guapísimo Ya lo dije yo hace muchísimos años Que ojalá llegara eso Pero no va a llegar Eso no puede ser O sea, sí va a llegar seguramente Porque yo veo el futuro en los videojuegos Y sé cuándo va a llegar una cosa y cuándo no Eso acabará llegando Pero no ahora O sea, que... Joder, más adelante Vale, chicos Pues esta arma amarilla A mí siempre me gustó Es una arma curiosa 14 balas es lo que más gracia me ha hecho del arma Pero está bien Siguiente arma Esta mierda, tío Pero esto es amarillo Es que no puedo matar a nadie con esto Como mata a alguien con esto Me merezco un like Porque es que es imposible O sea, al nivel que estoy yo Con gente que dispara armas De estas chungas Como dispare yo con esto Y mate a alguien Me quedo loco Y además ni siquiera las tengo Las armas subidas de nivel La gente puede pensar que yo estoy... O sea, lo más... Hostia, pues he matado a alguien Lo más inocente de todo Es pensar que Enrique Mubi Ha subido las armas de nivel Antes de entrar al video Sí, claro He gastado 400 gemas En subir armas de mierda Chicos No estoy loco O sea, el dinero no lo desperdicio Soy una persona normal y corriente Aunque parezca que esté loca Atentos todos No soy tan tonto Además, tengo muchas gemas Sí, lo admito O bastantes Para mí, bastantes Yo nunca tengo tantas Por mí mismo viendo anuncios y tal Pero no como para malgastarlas Que se vienen eventos nuevos Y cositas nuevas Bueno, todo el mundo sabe Qué arma es esta Siguiente arma Esta arma de aquí Esta arma es muy nostálgica para mí Aunque no me acuerdo Ni cuándo la jugué Qué mierda es esta Ah, que tiene bombas Pero tío, esto es una mierda No es que sea una mierda Es que es otra arma Que no tengo subida al máximo Pero como es amarilla He dicho Oye, Enrique Ponla Y la he puesto Pero, oye No está mal, eh, chicos Fijaos las granadas Que te dejan en el suelo A mí me mola Ya vosotros A mí me mola un montón Joder, 4.000 puntos O sea O muchas kills O 4.000 puntos Metenme en partidas Con más puntos Tío Que la gente haga 7.000 puntos Pero bueno Chicos Vamos a ir dejando el vídeo El caso O gilipolleces Como estas Se me ocurren Muy a menudo Y son tonterías Pero bueno Espero que os entretengan Al menos un poquito Al menos Que os entretengan Aquí están las armas amarillas ¿Algún arma amarilla habrá más? Hombre, pues claro Que hay armas amarillas más, chicos Bueno O sea Podría haber elegido Algún arma menos amarilla Esta es un poco amarilla Pero no tiene tanto amarillo ¿Aquí hay algún francotirador amarillo? Hombre, pues sí Mira, fijaos Este era amarillo, chicos Y podría haber estado muy guapo De todas formas No nos vamos a quedar con las ganas Y vamos a verlo en PC Atentos todos ¡Oh! Hostia, tío Que me quedó loco ahí Chicos, no están muy guapas de arma De aspecto, quiero decir De aspecto, aspecto O sea Qué mal disparo, ¿no? Mira, mira Mira, mira Pim Uh, tío Pim Le pongo encima de su cabeza Y le digo ¡Ech! Qué guapo, tío ¡Pam! Me gusta A ver cómo carga ¡Guau! Es que es muy bueno, eh Yo me quedo flipando Con este videojuego Casi siempre, la verdad Muchísimas veces me he quedado flipando Pero bueno, chicos Vamos a ir dejando el video Estas son las armas amarillas Que se me han ocurrido Dejarme más colores Y pronto Fijaos Pase de batalla nuevo Nuevo eventos Nuevas armas Nueva serie Nueva serie del canal Donde yo me compro Literalmente Un nuevo personaje Por un momento Ah, sí, sí Efectivamente Me lo compro un nuevo personaje Y bueno Sin más Así que chicos Espero que os haya gustado el video Y nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!